Hoy hay muchos temas de moda en la conciencia ciudadana. Que si Tron, que si Peña Nieto, que si el 2018, que si México, que si Nuevo León. Dado esto, definiré con síntesis la ubicación exacta del tiempo político y administrativo del presente gobierno y señalaré su posición hacia el futuro de nuestro Estado. Nosotros nos encontramos tal vez en el umbral de una de las negociaciones más importantes en la historia de Nuevo León con un gobierno cuyo compromiso y finalidad es la ciudadanía y su bienestar. Con un gobierno que no tiene compromisos partidistas o sectoriales. Así, el número de posibilidades en la negociación es muy abierto. Desde la candidatura presidencial hasta la una de las mejores condiciones de plazo en nuestra historia para el Estado. El panorama político que se avecina a nivel estatal y federal marcará el destino del Estado. No se me apuran. También en el país. Esta condición que dio espacio a que justamente aquí en Nuevo León hubiese por primera vez un gobernador que no perteneciera a partido político alguno. Como ha dicho el gobernador, soy producto de sus reformas, me dijo alguna vez el gobernador, con hambre respeto. Este presidente fue el que fue producto de la joven política y que hubiese candidatos independientes. Esta condición es lo que hemos logrado entre todos. Es lo que debemos cuidar entre todos. Porque así como lo hemos alcanzado y hoy lo estamos consolidando, este puede ser un escenario también efímero, si no lo cuidamos y no venamos por él. La historia de otras naciones debe ser lección, precisamente debe servirnos de referente para realmente atender lo que queremos para nuestra nación. Porque este tipo de proyectos, con la presencia del mandatario nacional, nos da confianza y le da confianza a Nuevo León y a los inversionistas, de que se tiene el apoyo y el aprecio de quien dirige el país. Nosotros en el Estado, hoy reconozco todo lo que el presidente está haciendo por nosotros. Hemos acordado con él muchos proyectos para Nuevo León, continuar algunos e iniciar otros. Esta planta es un ejemplo, presidente, de que los empresarios de Nuevo León quieren y tienen confianza en este país y en este Estado. Por eso, hoy que usted está aquí, que con su presencia evidentemente engalana esta posibilidad de este gran proyecto, y obviamente frente a todos los empresarios le quiero comentar lo siguiente. El empresariado nacional está atento a lo que usted decida, pero también está apoyándolo, como se lo dijeron ayer los directivos de CAINTRA, que es la organización que aglutina a la mayoría de los empresarios del Estado. Pero también sé y he escuchado, ayer lo escuché en Facebook, mucha de la raza que está aquí me sigue en Facebook, me hicieron comentarios y algunos me dijeron que le dijera que ellos están con usted, que muchos de ellos esperan de usted que también se ponga frente de toda esta circunstancia que genera las declaraciones del presidente vecino, que tiene el apoyo y el aprecio de los novoloneses, que busque las mejores soluciones, que no arriesgue la economía del país, que haga lo que tenga necesario que hacer y que cuente con el apoyo, al menos de la raza que me sigue en Facebook, así me lo dijeron. Y yo lo quiero expresar hoy porque ayer, precisamente en muchos de mis mensajes de WhatsApp, recibí esa opinión y no quise dejar pasar la oportunidad de comentar sin decírselo. Saludar con respeto y agradeciendo la hospitalidad al señor Gobernador del Estado de Nuevo León. Muchas gracias, señor Gobernador, por su mensaje. Muchas gracias porque además ha mostrado una gran disposición y apertura para que realmente podamos trabajar en equipo, sumando esfuerzos en beneficio de los habitantes de Nuevo León. Y dicho sea de paso, señor Gobernador, a propósito de las varias notas que he visto, hoy le quiero comprometer, de verdad, toda la disposición de parte del Gobierno de la República para apoyar los esfuerzos que realiza su Gobierno para servir a Nuevo León. Y hasta ahí nos quedaremos, señor Gobernador. Hasta ahí nos quedaremos en apoyo de Gobierno a Gobierno. Cualquier otra cosa de estas que se dicen por ahí, pues ya son especulaciones y son afirmaciones que están realmente fuera de lugar. Este Gobierno apoyará al Gobierno de Nuevo León para que les sirvan los de Nuevo León. Gracias. Gracias.